Bueno, estamos aquí en el festival, segundo festival de cine de Pomme un corto de Huerta de Rey y estamos con uno de los protagonistas porque presenta a los cortos, Alberto Cano, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se llama tu corto que presentas? Se llama Francesca, es un corto de animación en 3D que nos han seleccionado aquí en el festival. ¿Habéis participado ya en más festivales? Sí, sí, hemos estado todo el año ya con el festival, con el corto, en diferentes festivales hemos tenido varios premios. ¿Habéis tenido muchos premios ya? Sí, bueno, hemos tenido nueve. Hemos tenido alguno internacional como el de Baltimore y también uno en Rumanía y luego algunos en España. ¿Es el primer corto que hacéis? ¿Habéis hecho más cortos? La productora sí que ha hecho más cortos, pero yo es la primera vez que me estreno como director. Como director. Una cosa muy nueva y muy así, porque me comentabas que has actuado en algún corto, algún film. Sí, yo pertenezco a la productora del iVox Entertainment y hemos hecho la última ETA de O3 hasta hace bien poco en el que intervení como modelador de escenarios. Ahora mismo está en cartelera, ¿no? Ahora mismo está en cartelera. Sí, sí, sí. Y bueno, debe ser un éxito, por lo que digo la crítica. Sí, estamos muy contentos con el resultado y la verdad es que al final ha sido un éxito que lleva desde años, porque llevamos desde el 2011 con Tadeo, la primera vez que se hizo Tadeo I, hasta ahora que ya han pasado casi 12 años y todavía sigue en vivo. Es la competencia de las marcas americanas, de estas que... Totalmente. Y bueno, toda esta gente de... Totalmente, totalmente. Nada, pues bueno, que tengas mucha suerte y que a la gente le guste mucho y que todo el mundo disfrutemos de tu corto. Muchas gracias, espero que os guste mucho. A ti Alberto, muchas gracias. Un saludo. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a esta segunda edición de Porco en Corpo. Muchas gracias por estar aquí, por partida doble, porque a veces si no hubiese estado en el pasado seguro que estáis no sobre esta edición. Así que, pues muchas gracias por las dos cosas. Y bueno, este año arranca en la segunda edición del festival. Temos algunas novedades. Hay los vídeos de semana, con proyecciones. Este fin de semana y el próximo. Tenemos 44 cortos de trajes seleccionados. En 170 que se han presentado. Creo que ha tenido una participación bastante buena. Tenemos por ahí como novedad la sección local, que había pasado en la existida. Y también hay 11 cortos seleccionados en la sección local. Que creo que es un éxito bastante también importante. Y es garantía a la gente de Huerta, la aplicación que ha tenido por ellos. Y bueno, dentro de la sección oficial, tenemos una sección paralela, que se llama 90, que es un corto de trajes de 90 segundos. Que ahí mueve. Hoy vais a ver 3, que nos mueve. Es una sección que normalmente nos suele gustar mucho, porque son historias muy cortitas, que suelen ser bastante agradecidas por el público. Y tenemos también como novedad que hemos entregado 4 cortos de animación, que también vamos a proyectar uno por cada día de proyecciones. Y hoy tenemos la suerte de que nos acompaña un director de esos cortos, que es Alberto Tan, que es el director de Francesca. Y que, por favor, se le dais un aplauso para recibirles. Ahí con los datos. Como decía, Alberto Tan, es el director de Francesca, que es un cortometraje de animación. Y recibo que os cuente el álbum del corto. Y ahí se presente. Y creo que os guste vos, nos permitemos, porque sí. Pero nada, lo que vais a ver es un corto que lo hicimos hace un año y medio, cuando estábamos ya terminando la pandemia. Y participamos casi 100 personas durante un año para sacar adelante estos 7 puntos que vais a ver. Es una comedia que mezcla un poquito, un poquito de humor. Es una película que espero que os guste mucho. Y, bueno, el primero que voy a dar es el festival, que lo habíamos seleccionado. Y lo segundo, que es un lujo ver un cine así, y yo creo que los pueblos y los festivales están muy, muy de la gana. O sea, que va a hablar de la serie. Muchas gracias. Como novedades también tenemos este año algún premio más que el año pasado le entregamos. Porque también contamos con tres patrocinadores. El año pasado teníamos uno que era Ruralteria, que este año sigue estando con nosotros, y va a patrocinar la sección local. Y luego este año se ha sumado Moviveta, que le va a dar el premio a la distribución. Y Fundación Risa, que creo que lo conocéis todos, que va a patrocinar a menores que ha sido atentado. Y lo gustaría también que le diera un aplauso a todos los afortunadores por su apoyo a la red rival. Y, pues, me voy a contar solamente el proceso de votaciones. Todos esos han dado un papel con los cortos que se van a proyectar hoy, que son doce. Si hay alguien le falta, que lo tira, por favor, y se lo damos ahora. Y hay que puntuar todos los cortos, pues la puntuación de un alquil. Cinco si os ha gustado muchísimo, y uno si os ha gustado mucho, pues un poquito. Y... nada más. Ponen para arriba y comentar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.